Y pues a propósito del tema, Javier Sala, el asesor del Banco Mundial y consultor del Foro Económico Mundial, dijo esta mañana que si el 2 de octubre en el plebiscito gana el no, según él, Colombia perdería competitividad. El experto internacional cree que es probable que las empresas dejen de invertir por la incertidumbre que generaría en el país el que no se materializara el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. El experto internacional cree que los empresarios que invierten en Colombia tienen interiorizado que la paz se va a dar. De hecho, cuando preguntamos cuáles son los mayores problemas que afrontan sus empresas al operar en Colombia, entre los 15 mayores problemas, no aparece el problema de la paz. Esto no pasaba hace 5, hace 10 años. Por lo tanto, es como si los empresarios ya hubieran interiorizado que esto va a pasar, que la paz va a pasar. Pero si gana la opción del no, la competitividad y las inversiones podrían disminuir. Sí que va a haber una sorpresa negativa, porque toda esta gente que ahora ya está invirtiendo en Colombia, que ya está pensando, que ya ha puesto a Colombia en su radar mundial, pues de repente aparece un problema, aparecen incertidumbres que muchas empresas no van a querer tener. Oye, ¿vamos a tener que volver a comprar coches blindados? Pues no, pues nos vamos a Chile o nos vamos a Panamá. Además de la charla en la Universidad Autónoma, esta tarde salará una conferencia sobre competitividad e innovación en la educación en el Teatro Pablo Tobón Uribe.